¡Suscríbete al canal! Un arrancador para energía porque si pues muchas veces no tengo ganas de ir al gym y pues hay que preparar un pre-workout, debo hacerlo con culo café pero si prefiero estar en las cobijas, estar oscuro afuera pero hay que pues siempre tengo una rutina de disciplina que me ayuda antes que empiece un trabajo, contestar llamadas. C4, pues quien sabe si es bueno o no pero ese si me ayuda, prefiero hacer algo mas natural pero es lo que uso yo, C4. Un salto, un salto, un salto, cambiarme y ir al gym. ¡Suscríbete al canal! 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 y media hora de crossfit. Normalmente empiezo el día, pero siempre es muy lento hasta que empezamos a hacer unos 10 minutos de cardio y ya tengo energía. Listo, vamos al frío, al frío. Ya estamos en enero en Chihuahua, entonces está bien helado afuera, pernitas, pero siempre hago un poco de cambio del rubber o bicicleta o cuando es verano, pues me voy a correr afuera. Después de 6 meses vengo en YouTube, aprendo algo, hago la motivación, pero hoy voy a poner música porque viene el loop. A ver qué vamos a poner. Yo siempre uso Spotify, Hippie Sabotage, pues viene el loop. Vamos a ver con esta. Adiós. 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Pues en el suelo loco! con esa llanta, para el cardio, eso es buen cardio, me necesito una de estas cosas, un poco más de cardio, me necesito traer uno de los ranchos, todas las cosas... Ese si es buen cargo, ese si es buen cargo. Una vuelta, una vuelta. Una vuelta. Es solo el tiempo. Ah, he's goto, baby. He's goto, baby. He's goto, baby. He's goto, baby. Oh my God. He's warm. He's goto, baby. 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 All right. Oh, that's going to get him in cardio. He's going to play basketball. Oh, okay. Oh, okay. Oh, I see him. Okay. He's going to play basketball. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! 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 Si hay un estrés momento en el día, Giby, te enseñe a calmer y no reaccionar mucho. A lot de personas se han reaccionado y se han reaccionado y se han reaccionado. Esto te ayuda a calmer el día. Ya. Y luego, mentalmente. Si puedes hacer esto en la mañana. ¿Tienes que? Si tienes que hacer esto en la mañana. ¿Tienes que hacer esto? ¿Tienes que hacer esto? Oh, ya. ¿Tienes que hacer esto? ¿Tienes que hacer esto en la mañana? ¿Dónde se hace esto? Oh, ya. ¿Tienes que hacer esto? Ya. Es muy bien. ¿Tienes que estáis bien? No, no, no. No. No, no. No, no. No, no, no. Que tanto. No. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. ¿Tienes que me quise en la mañana? ¿Tienes que hacer esto? No, no, no. ¿Qué? ¿Qué es Siri? ¿Qué es mi timer? Es un iceberg. Oh, I still got 15 seconds. ¿How long are you going? Two minutes, usually between two and five minutes. Do you have a towel? Do you need a towel? No, no. Tows inside. Let's go, Gibbs. Vamos. Vamos. What if I do it for one minute? Let's do it for one minute. Let's go. One minute. Look, that's two minutes. Oh my gosh, I'm already getting nervous. All right. We'll take that. We're done. Two minutes. Ah, yeah, baby. Ah, yeah. Oh my God. I feel like that's getting out is the worst part. All right. You got to get in. What if I get hypothermia? You're going to get hypohelsea is what you're going to get. You got to get hypothermia. You just got to go.. Just breathe. Just breathe for a sec. Well, yeah, my little.. Come, 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 come. Just breathe. It's okay. I'm committed. Yes, it's okay. Oh my God. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh. 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 I'm sitting on the ice. Gold wins. Gold wins. Gold wins. Gold wins. Oh. 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 Oh my god. Dude, it takes your breath away Pharrell. I do take your breath away Pharrell. Oh my god. Oh my gosh. This is not fun. This does not feel good. Nope. I am numb. Alright. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 10. 3, 2, 1. Let's get it baby mama. I'm frozen. I'm frozen. I'm frozen. Let's go. I'm literally frozen. Let's run. Run to the house. I'm literally frozen. Let's go. I'm literally frozen. Let's go. Let's go. Let's go. I can't run. Okay. I can't feel anything. I don't even know how my legs are moving right now. I can't feel them. Muscle memory? Is this? I'm not moving my legs right now. The shower just starts from cold and fresh to hot. What shower do you want? It happens when you're married to a psycho. Yeah. You want the other shower? You got this shower? No. I'm taking my bath dude. Alright. Let's go. Let's go warm up. Now you gotta. So when you get in the shower you start with like cold warm and grass. You gotta hot or else it stings. Let's go baby. Why am I washing like this? Let's go. You got this. Oh my god. Oh that was terrible. Oh that was terrible. That was terrible. And now I put a little coffee from my Viking brand. Sure. The carpetations were made like a local. But you Gebhardt. So after that. Then you get the waterless water. It's to his hot water. It's too hot. It's all about all the regular water. Then you get the waterless water. What the waterless water is too hot. So after that big water. Oh the waterless water. Oh. We're going to the waterless water. Then you get the waterless water. That's really cold. Very hot. I'll get the waterless water. un poco de breath work, session board, meditar. Esta es la rutina, un poco tiempo para empezar el día bien. Entonces siempre me gusta hacer toda la rutina antes que contesto llamadas del trabajo o que vaya yo al rancho o a la tienda, entonces todos los días me gusta prepararme a mi mismo antes de ir al mundo para andar bien en el cuerpo, de mente, de emociones. Y cuando hago mi rutina pues mis días van muy bien y cuando no hago una rutina si siento no tengo el balance, hace espresso y después agrego agua caliente. Son las 7.44 pues ya esta, ya viene el sol, ya viene el sol. Cuando es temporada, como de cosechas, siembras, pues de primavera, verano, pues le va a tomar tiempo. Pero aquí es donde hago mis meditaciones. En mis meditaciones, tengo una tabla de visión, no se como se dice en español. Pero en esa tengo un papel, pues no muestro todo pero de lejos, un papel de lo que, pues mi visión para la vida, cosas escrituales, cosas físicas, del negocio, cosas emocionales, ¿verdad? Entonces si tenemos relaciones de como quiero mi vida, la visión de mi vida, entonces siempre lo abro a un lugar y pues leo las palabras. Ese lugar es de salud y aquí abajo tienen palabras que leo que es la visión para mi vida. Entonces, como en esa, pues tomo fotos de cosas que veo pues en internet, como puede ser fotos de una casa, de un negocio o de una vibra que quiero mi vida, como fotos como me gustaría tener una propiedad en una laguna de vibra buena, naturaleza. Y fotos como esas de amor a las personas en mis relaciones. Entonces, después hay metas más específicos. Y después de ahí, pues medito sobre eso. Pero antes de empezar mi rutina, me gusta revisar en el vision board porque en mi vida, si tengo una visión bien claro, he alcanzado esa visión. Entonces, si no tengo visión, no más voy así la vida más perdido. Entonces, teniendo una visión, sí, sí puedo cumplir las metas que tengo para mí y mi familia. Entonces, ya, pues, vi mi vision board. Entonces, ahorita voy a hacer mis breath work. Entonces, tengo una aplicación que me guía en el breath work. No, no, no. All right, we're laying down. Let's get comfy. Oh, I'm supposed to get comfy? It's so cold. Okay. We're laying down? Yeah baby. Okay. Is this Wim Hof. This is Wim Hof. Ready? Mm-הh. Breathe in, In, out, in, out, into the belly, into the chest, and let go, like you win, make it circle. In, out, 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 in, out I wish you a good night, or a good day, and a good night. You held your breath at home? Three minutes? Yeah, that was two. Oh, I couldn't do it. How do you feel? Um, a little shaky, but... Your eyes are just in a weird way. Relax. I'm still cold from that freaking ice bath, no? I'm shaking. That's why I'm shaking. Yeah. So, we'll do breath works. I'll do breath works just for relaxation. Um, clarity. Sometimes yell, cry, release whatever emotion that you release. What after you do? Wim Hof. Wim Hof, so there's a bunch of different breathing exercises, but a lot of times you forget to breathe and pay attention to your breath. You're going to connect to yourself. To your present. So it helps. Presence and like connect, connect with God, connect with the universe, connect with yourself. And so, super relaxing. I'm going to take the kids to school. I'm going to take the kids. Love you baby mama. Love you. Bye. You guys ready for school? Yes. What's this? It's a blanket. I'm going to take it. You taking your tortilla blanket to school, Mom? Yeah. Yeah. Pijama day? Yeah. Oh. Did you guys do your homework? Yes. Are you all ready? Having your lunch? What are you taking for lunch? I'm not Cheetos. I'll figure. What's this? What kind of lunch is this? Can you get a corn dog? Um. Lucky kids. Let's go Bex. You ready? These go? Let's go. Let's go get the Jeep. Hey mom. Remember that homework where we have to print out a lot of pictures? Yeah. Do we need to do that right now? No. We're not. I can do that right now. You didn't do your homework? Oops. You didn't print them for me. Oh. It's my fault? Yes. It's my fault? Oh my gosh. Now I've got to print crap. Oh. Alright. Oh jeez. Good luck guys. Have a good day at school. Love you boys. Alright. Here. I'm going to finish my routine. Love you guys. Bye. 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 Yeah. And so I'll need you to do my vision board. I'll do the breath work. Usually what I like to do is I like to get myself right before I go into the day. And so I have a lot of employees, business interactions, interactions with my kids, with my wife. And so if I go into the day wrong, I spread that negativity or those negative emotions to everybody else. But if I go, if I give myself right, my mind, my soul, and my body right before I go into the day, then I could spread that positive energy. And then I react. I'm less reactive to when things get stressful on the farm, work, in my relationship with kids. So usually I spend the time to get myself right. This is what works for me. My daily routine. It's taken a while to get to this point. And at this stage in my life, I can have a daily routine. There was a time where I just didn't have time for it. But now I take time for me. And this makes me more productive in everything I do throughout the day. And so I get more done in less time if my mind, my heart, my emotions are right. And physical strength. So next, I do a meditation and then I will read. Today I will be reading something. I'll just open up a book. This is Wisdom of the Shamans. One of my favorite authors, Don. Don Jose Ruiz. Or his dad, Don Miguel Ruiz. They're authors from here in Mexico. That I read. One of my favorite books is The Four Agreements. Los Cuatro Acuerdos. Entonces, es el mismo actor. Entonces, primero voy a meditar. Después voy a leer. Después voy a prever qué es lo que tengo que ser para el día. La semana. Después ir a rancho. Entonces, voy a meditar. Ahora pues voy a hacer rapé y meditar. Pues rapé. Es un tabaco de Amazona. Y este me ayuda a meditar, concentrar y relajar. Entonces voy a poner focus para que nadie me habla. Entonces voy a poner focus para que nadie me habla. el mismo. Me enseñó. Un amigo. Puede decir, chamán. Aquí en Chihuahua. Primero tener una intención. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Otra cosa que me gusta hacer es siempre bendecir el agua. Porque hay mucha información en el agua, entonces siempre bendigo. Y doy gracias al agua. Y ese me ayuda a meditar, me ayuda a encontrar a mí mismo. Después calmo la mente, si hay sonidos, distracciones, como si fuera el aire. Llega un pensamiento y lo dejo para concentrarme a mí mismo. Tengo ese tatuaje, Feel More Think Less, porque yo creo que necesitamos calmar la mente para conectar a Dios en nosotros. En nuestros sentimientos tengo este acuerdo de siempre sentir más y pensar menos. Porque el pensamiento nos puede engañar. Entonces, pues a concentrar a mí mismo en el corazón y calmar la mente. Entonces, una manera de meditar me ayuda a conectar a Dios o al universo o a nosotros mismos. Yo creo que todos nosotros somos dioses y tenemos toda la información entre nosotros. Entonces, calmar la mente para conectar con el Dios en nosotros y el universo. Lo que sigo, lo que sigue es leer. Entonces, agarro un libro o en mis aplicaciones tengo books y voy a los libros. que tengo ahí, en el library. Escojo uno de estos libros, pues de todo desarrollo personal, mentalidad. Escojo uno de aquí, pero hoy no más voy a abrir esta. Y voy a leer 10 páginas o 10 minutos de leer. Es importante leer y aprender todos los días. Entonces, a ver, a ver dónde lo voy a abrir y empiezo ahí. En ambos casos, los grupos took actions para producir la sufrir, pero hay una importante parte. Entonces, pues leo 10 páginas. 10 páginas o 10 minutos de uno de esos libros para aprender algo. Entonces, esa es la rutina del día. Entonces, lo que sigue de ahí, pues veo mi... Pues pienso en las cosas que quiero hacer por el día, para la semana y las metas que tengo yo. Y aquí ando ya centrado. He aprendido. He hecho las cosas físicas en el gym. De ahí, pues veo mi calendario para ver qué eventos vienen. Entonces, esta semana está calmado. Tengo un curso que voy a dar el lunes. Voy a pensar en esto. Y la semana que entra, el sábado, tengo que dar una plática, un evento en Cotemoc. Hoy, voy a ir a plantar cebollas ahí en el rancho. Entonces, pues este es todo. Este es todo. Ya ando listo para el día. Ya me siento bien, con energía, claridad. Y ya, ya listo para ir al rancho. Esta es la rutina que pues a mí me ha ayudado mucho. Entonces, yo ando bien físicamente, espiritualmente, emocionalmente. Y ya puedo ir al mundo. That's it. That's a wrap. Adiós. 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 Ya es tiempo ir al rancho. Pues aquí vamos a... Vamos a checar algunos proyectos. Aquí vamos a hacer una oficina para los porcas y para YouTube. Y una bodega para el vikingo brand. Entonces, artículos. Entonces, está abajo por aquí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy rico. Ya lo veo. Entonces, aquí voy a ver mi oficina. Más lugares para el porcas. Entonces, ya, 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 ya merito, ya merito para YouTube y el porcas. Entonces, vamos a ver el presón. ¿Presón? Pues, alberca. Una alberca. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Pues ya merito. Bueno. Ya me voy a rancho. Ya tengo que trabajar. Me siento al cien. Entonces, ya en camino a Ascensión. Conceso llamadas. Empiezo a... A hablar los magardomos. Y... Para... Ir a echarle ganas. Entonces, ya me voy. Voy a tener un día más o menos. Ya voy a tener un día más o menos, ¿verdad? Fuga a la chonacini Ascensión Chihuahua. Ya nos vemos. Un estado. Un estado ciudadano.